Marcos, el Toro, a Yersa, que ya está enganchado. Toro, buenas tardes, bienvenido a Vorterix. Acá Rama, que sea, te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Rama? ¿Todo bien por allá? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá andamos. Ya se ducharon, ya estás en el tercer tiempo. ¿Dónde estás en este momento? No, acá, todavía acá en el desesperio. Estamos, este... Además, estamos hablando de la batalla. Estamos con doping, otros... Sí, estamos acá en el suelo. Bueno, Toro, ¿qué palabras te salen? ¿Qué balance haces de esta primera actuación del equipo argentino en este campeonato? Sí, un poco se le puede tomar de dos formas, ¿no? No queremos ir al confumismo de que realmente se fue por poco. Realmente vinimos a ganar. Creo que, bueno, las condiciones del tiempo ayudaron para que sea un partido que le convenía a la fuma. Creo que era un sabor que es raro y con ganas, porque realmente queríamos ganar un partido, tenemos confianza en el equipo, y queríamos solamente ganar. Y se nos acabó por poco, con una rola desde el principio, hubo una concentración, que tú tenés que el nivel no se puede permitir. Hubo un try, y después que el partido se dio cuesta arriba, pero creo que por lo menos el equipo respondió bien. Así que nada, todavía tengo imágenes del partido, cosas que se sabía, hay que jemitarse y ver, hacerlo bien en la semana, y que está dando las ganas, ahora que va a ser la vuelta, que ya no venían todas las ganas altas. Pero bueno, fueron por cosas positivas, también deben de rescatar, y son ganas de todavía dar un paso más para adelante, ¿no? Y clave me parece también el estado físico del equipo argentino, porque hay que aguantar el ritmo, los golpes, la vemencia con la que juegan los sudafricanos, y aguantar sobre todo los últimos 15 minutos del partido. Sí, obviamente una de las cosas que hemos aprendido en los últimos dos años del campeonato, es que a este nivel la intensidad es 80 minutos, 80 monedas de minutos, así que se está apuntando a llegar a los últimos minutos de cada partido con más fuerza, lo hemos visto en partidos como Sol Naxo, contra Australia, o contra incluso los Springboks, en los cuales perdieron los partidos en los últimos 10 minutos, o 5 minutos, o 20 minutos de partida, así que por ese lado también, creo que la parte física está trabajando bien, en varios aspectos, así que positivo en eso, y creo que el equipo terminó entero. Marcos, una de las cosas que se habló, por lo menos en la última edición del Championship, fue que quizás habían llegado demasiado sobre la hora, o no habían terminado de acostumbrarse a lo que era el poco de altura que hay en Sudáfrica, un poco más de 1.400 metros, y se habló mucho en la semana de que habían llegado con tiempo, con 10 días, para aclimatarse, para estar bien, ¿influyó esto a la hora del partido hoy? Sí, sin duda, lo sufrimos mucho, lo que ha pasado yo no estuve en el partido, el equipo que estaba, decían que lo habían sufrido mucho, en el 2008 también, en la altura, el apunamiento por la altura, fue realmente difícil de superar, creo que hoy no se sintió, y los 10 días previos, creo que le sirvió mucho el equipo a la aclimatación, incluso hubo un partido de entrenamiento el sábado pasado, para empezar a ahogarse, y sentir lo que es ahogarse con altura, con el dolor de oxígeno, pero bueno, creo que la reparación específica fue buena, como decíamos antes, y eso ayudó a que en la altura, por lo menos, el equipo pueda responder igual, y que no sienta tampoco la fatiga, o la falta de oxígeno, que genera en la altura, Marcos, se vio que los Pumas anduvieron muy bien, en el Scrum, y sin embargo, el árbitro cobró varias veces, algunas infracciones, de esa formación, que me parece, a la distancia, se sentía como muy positiva, para la Argentina, ¿cómo viviste vos, esas formaciones, sobre todo en el primer tiempo? Es una frustración muy grande, creo que la, sabíamos un poco, trabajamos muchísimo, las últimas dos o tres semanas, en Scrum, para el que yo estoy, por lo menos, dos o tres semanas, y íbamos realmente, a jugar un partido ahí, importante, creo que se cumplió, en varios objetivos, ahí en Scrum, no nos quedamos conformes, obviamente, porque nos jugaron, en varios penales, algunos, evitables, como ser, el prepush, que hacía que hacíamos, era muy difícil ver, el Scrum, los bajaban, y los iban a empujar, ahí metíamos el empuje, y dejaron en lugar, de meter la pelota, ahí se quedaba, con la pelota arriba, hubo un par de estilos, que pretendía, el referee, justificar, que nosotros, estamos jugando, un Scrum, dominador, realmente, quiero, inmediatamente, creo que fue, por momentos, imparcial, o, varias decisiones, críticas, o, o dudosas, para decir, llamando, pero bueno, fue incluyente, realmente, de la carácter, de los Pumas, en termómetro, muchas veces, se han ejacido el Scrum, y queremos que sea el Scrum, y fue positivo, ir para adelante, obtener las palabras, claras del Scrum, usar el Scrum, como un arma, por momentos, también, la presión de penales, y, de dominación, así que, en el sentido, pero, con esa, en el debe, quedan esos penales, esas, desconcentraciones, realmente, que fueron, informadas, para el equipo. Toro, ¿cuándo están volviendo, para Argentina, para jugar el sábado que viene? No, creo que, realmente, no sé, la hora de salir, pero salimos el domingo, para allá, llegamos, el domingo a la noche, ya el lunes, estamos entiendiendo, para Santa, hay dos años, vamos a ir toda la semana a Santa, así que, llegaremos al lunes a Santa, ya, nos mataremos, y empezaremos a entrar allá, salimos, creo que el lunes, a las dos, por ahí, salimos del parque, para Santa. Ok, bueno, Toro, gracias por tus palabras, abrazo grande, para todo el plantel, y, bueno, ahora de local, teniendo este debut, sabiendo que está ahí, Sudáfrica, ojalá que el sábado que viene, se pueda dar, esta primera victoria, en este campeonato, que todavía, no tuvo a la Argentina, ganando ningún partido. No, le agarramos muchas gracias a ustedes, como siempre, por bancar, y estar siempre, al pie de cañón, y bueno, esperemos que demos un voto, pasos grandes el sábado que viene, y sea un mejor partido, también. Abrazo grande, Toro, saludos. Abrazo grande, chau chau. Ahí estaba, Marco Sallersa, primera línea del equipo argentino, cayeron 13 a 6, bueno, van a estar ahí, toda la semana en Salta, concentrados.